¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Como ustedes pudieron ya haber leído en el título del video, pasamos al top 30 de los NYX Face Awards México 2019. Estoy súper feliz chicas porque ya saben que si pasas al top 30 te dan un súper regalo. Así que acompáñame a ver el siguiente video que es un unboxing, ver más a detalle qué es lo que viene, que la verdad son cosas súper padres. Bueno, empecemos. Y bueno chicas, como ustedes lo están viendo son un montón de cosas, así que les estaré pasando varias fotitos y explicándoles qué es cada producto. Así que vamos a empezar con los productos de NYX. Me enviaron 7 Vivid Bride de diferentes colores, 10 Glitter de diferentes colores también, 5 delineadores para labios, 20 Jumbo Eye Pencil igual de diferentes colores, 7 bases de maquillaje, 5 labiales en forma de barra, 10 pigmentos de diferentes colores, 8 delineadores y 2 lápices para cejas, 4 rubores, 5 iluminadores, 1 primer para ojos, 1 pegamento de glitter y 2 primer, 4 pestañas de diferentes modelos y obvio no pueden faltar un desmaquillante y toallitas húmedas. También me mandaron esta paletita súper colorida y también una sombra compacta en color verde, 1 paleta de correctores, 1 paleta de rubores y obviamente no pueden faltar las brochas, 2 labiales metalizados, también 2 iluminadores de barra, 2 gloss y 2 labiales, 1 máscara de pestañas, 1 labial rojo y 3 iluminadores líquidos. Y ya casi para terminar, un primer para rostro, un finish powder o polvo translúcido y 2 esponjitas. Ahora chicas vamos con los productos de un patrocinador que es Freak Show y me enviaron lo siguiente. Bueno chicas me enviaron varias cositas, muy padres obviamente para efectos especiales como este látex, muy bueno, también un collodium y un pegamento para pedrería, la verdad está súper bueno, yo ya tengo el collodium y súper padre, 2 pink obviamente que de Freak Show, una plumita y un anillo, está súper padre todo, muchísimas gracias Freak Show. Ahora chicas vamos con nuestro segundo patrocinador que es L.A. Splash y bueno, me enviaron un anillito mezclador, esto es súper útil ya sea para hacer nuestras mezclas con correctores, con bases, entonces nos va a ayudar mucho, muchísimas gracias. Vamos con nuestro tercer patrocinador que es Garnier y me enviaron esta agua micelar en aceite que la verdad la amo, es mi preferida para quitar máscara de pestañas y bueno, vamos a utilizarla, muchísimas gracias Garnier. Vamos con nuestro cuarto patrocinador que es colorista de L'Oreal, me enviaron este tinte que es como un color magenta rojizo, súper bonito, muchísimas gracias. Ahora chicas vamos con nuestro último patrocinador que es Trendy Accessories y me enviaron muchísimas cositas súper útiles, como por ejemplo estos dos antifaces para dormir, un collarcito súper bonito, también me enviaron esta como de anemita de telita para el cabello, súper padre el color, estos dos brochecitos adornitos para nuestra cabecita, me enviaron estos dos gel antibacterial de figuritas, este peinecito, esta cangurera en color negro súper padre como de cuero, este meceser color rosa para que guardes tus maquillajes, esta toallita para el cabello y por último este espejo de gatito súper bonito, muchísimas gracias Trendy. Y ya por último, nuestro último patrocinador que en esta ocasión fue bellísima, nos dieron un código de descuento del 15% en compras en línea y este cupón va a durar casi todo el mes. Espero que les haya gustado este unboxing chicas, lo quise hacer de esta manera para que ustedes puedan apreciar más a detalle qué es lo que viene y bueno como ustedes ya se dieron cuenta vienen cosas súper padres. Me despido chicas, nos vemos, bye bye.